hola gente como andan soy el nacho del futuro para avisarles que tuve un problemita con la compu se me está complicando editar el vídeo porque quedó una partida de dos horas prácticamente entonces la voy a subir en partes no van a quedar partes iguales seguramente voy a ver cómo me las puede ingeniar pero bueno va a estar subido en parte las voy a subir todas juntas igual pero preparé este video previo para avisarles eso espero que la disfruten que está muy buena la verdad pasaron un montón de cosas y ya el hecho de que dure dos horas una misma partida es un montón así que bueno avisado lo que tenía que avisar abrazo grande un montón de cosas